¿Qué tal? Muy buenas noches, Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 18 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy para usted. Nueva tragedia minera sacude a la región carbonífera de Coahuila. Al menos siete trabajadores de una mina de arrastre en el ejido rancherías allá en Musquis terminan atrapados luego de un derrumbe e inundación a aproximadamente 200 metros de profundidad. Los rescatistas trabajan a marchas forzadas para tratar de llegar a las víctimas, la mayoría de entre 19 y 24 años. Le tendremos la información completa más adelante. Joven mujer se quita la vida en su vivienda en la colonia Nueva Jerusalén. Se trata de Diana Elizabeth Agüero, de tan solo 22 años, quien habría tomado la fatal decisión tras verse su vida en una terrible depresión luego de haber perdido a su bebé. La desgarradora historia en unos momentos. Elementos de la Fiscalía General del Estado revientan un inmueble que era utilizado como bodega de drogas y estupefacientes. En pleno centro de Saltillo, las autoridades logran el aseguramiento de enervantes, un niño y una mujer señalada como la responsable de la distribución de las sustancias tóxicas. El trabajador de una gasera termina con quemaduras en su rostro y en el cuerpo, luego de sufrir un flamazo cuando surtía un tanque estacionario en la colonia Nueva España. El percance también ocasionó daños a una vivienda. Madre de familia exhibe un supuesto caso de abuso sexual en contra de su hija Paola, al interior de la secundaria Ejército Mexicano. La mujer señala a cuatro estudiantes del plantel de haber agredido a su hija en el 2019, por lo que exige justicia y castigo para los supuestos responsables, los pormenores del caso en unos instantes. Estafadores no se tientan el corazón. Falsa asociación civil saca provecho de niños en desgracia para recabar fondos para presuntamente donar los recursos y apoyarlos con cirugías, medicamentos y materiales. Sin embargo, el dinero nunca llega a las familias de los pequeños y se deposita en una cuenta a nombre del director de la fundación denominada Un Respiro de Vida. Que se aplique todo el peso de la ley. El despacho jurídico apoya a la familia del pequeño Nicolás para castigar al personal médico de la Clínica 1 del Seguro Social que resulte responsable del descuido que le ocasionó la muerte cerebral al recién nacido. ¿Y usted ya sabe cómo va a votar este domingo? Le tendremos aquí a detalle, paso por paso, las opciones para marcar, depositar su boleta de manera correcta y respetar los protocolos de sanidad vigentes por la pandemia sin el riesgo de que su voto sea anulado o sufra alteraciones. No se despeguen. Empresas de la región sureste se suman a la promoción del voto para el próximo domingo y anuncian que recompensarán con un día extra de vacaciones a los trabajadores que comprueben haber cumplido con su obligación ciudadana. En el plano global, México alista un plan de vacunación masiva para toda la franja fronteriza con Estados Unidos con el único fin de reactivar en julio el libre tránsito por los puentes internacionales. Por lo que hace a Coahuila serán siete los municipios beneficiados. Además, México se pinta de verde en semáforo epidemiológico. Sin embargo, estados con destinos turísticos retroceden a naranja ante el incremento de contagios de COVID-19. Edgar Javier Suazo nos tendrá la información completa. Les recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy, antes de ir a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos.